Música Adentro Esta será la huella del Pampa Mata Huella de cuatro vientos, nadie la tapa Mi tierra tiene el saco de hechicería Viento serial y surco, milagrería Corazón de galope sobre el mar Pampa Toro en el horizonte, luz en la guampa A la huella un abuelo que fue mestizo Le quebraron la tierra porque la quiso Pobrecita mi tierra, tan cuateriada La cruz del sur te nombre, la iluminada Segunda Adentro Así voy, así vengo, que soy sureño Igualito que el aire lo tengo dueño Ilumino la noche con un mechero Con luz de canto mayo por altanero Un cabaje en la jeta, avergonzado Como los girasoles, bien asoleado Arriba del petróleo, mi sur palpita Maíz hombre la pampa, la torcasita Pobrecita mi tierra, tan cuateriada La cruz del sur te nombre, la iluminada